Siempre que te pregunto ¿Qué cuánto, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo un desesperado Y tú, tú contestas tanto Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Quizás, y yo un desesperado Y tú, tú contestas tanto Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Gracias.